... ...todo armado y dame la plata, la plata, se ve que sabían que venían con plata. A este hombre de 37 años le robaron más de 100.000 pesos que había cobrado por la venta de unos terrenos que poseían Roldán. La salidera se concretó en la estación de servicio ubicada en Avenida Pellegrini e Iriondo. La operación inmobiliaria se había realizado en una oficina situada en Santa Fe, Almil. Conozco porque no alcancé ni a verlo, me agarraron del cuello con la pistola armado. Terrible. La víctima de la salidera se detuvo en la estación de servicio con el objetivo de tomar una bebida. Bajaba a comprar un agua porque estoy sin comer desde 2 de esta mañana, de los trámites, qué sé yo, bajaba un segundo. Estaba lleno de gente aparte. Los dos ladrones nos dejaron bajar de su Peugeot 307 y les ultrajeron la importante suma de dinero. ¿El dinero lo tenías en un maletín? En una mochila. ¿En una mochila? ¿Que las tenías encima? No, no, la mochila estaba en el auto y ellos buscaban la mochila. El hombre vive en Casilda y retornaba a su ciudad. Apenas ocurrido el hecho, se montó un amplio operativo policial en procura de ubicar a los delincuentes, pero sin resultados positivos. Según testigos, los malvivientes eran adultos y cometieron el atraco en pocos segundos.